La historia siguió ahí en Tucumán, donde estuvo 11 días detenido y haciendo esta cuarentena, peleando con los abogados. En un momento el gobierno de Córdoba intentó ayudar también. Recién el 30 de junio le dan la autorización para poder volverse hacia Córdoba. Por eso es que el 30 de junio salió de Tucumán y acá empieza un regreso de terror para Guillermo. El taxista dice, ya está, vuelvo a mi casa al fin, pero no fue así. En la frontera con Santiago del Estero, entre Santiago del Estero y Tucumán, queda detenido en el peaje Florida. ¿Por qué? Le dicen, usted no tiene los permisos para circular por Santiago del Estero. La verdad, una locura. Una locura de contradicciones entre los permisos, los COEs, las policías. El miércoles primero de julio lo liberan y en termas de Río Hondo lo hacen volver a donde estaba detenido en la frontera. Que vuelva a Tucumán. Una suerte de juego de la boca, ¿no? Sí, sí, de acá para allá. A todo esto, fíjate, todos los días sin ver a su familia, sin poder trabajar, con estos controles burocráticos. El miércoles primero de julio a las 23 horas lo vuelven a liberar y ahí emprende este regreso. A propósito de este tema, estamos en contacto con el taxista, está nuestro compañero Sebastián Fafen. Con él, Sebastián, volvemos a escucharte y verte. Vamos a entablar contacto con el taxista porque tiene una historia muy importante para contar. Casi un viaje de película. Había explicado el taxista que había cobrado 12 mil pesos por ese viaje. Sin embargo, todo lo que gastó, todo lo que gastó, ni le alcanza con lo que cobró para el viaje. Ahora sí, vamos con Sebastián al móvil. Adelante, Sebastián. Lo que queríamos decirle es que acá está la toalla, la respuesta a la entrevista del secretario de Seguridad de Tucumán. Le dice, acá tengo la toalla, dice Guillermo, como en cierta medida en respuesta a esa increíble declaración que hizo un funcionario público. Sí, porque así como está, mira, esto es lo que yo llevaba puesto. Si él dice que yo llevaba más abrigo, alguna cosa más, que me lo diga, porque yo no tenía más nada. Y lo que fue la vuelta, esa vuelta fue más trágica que es. Sí, paz. Cuando te liberan, finalmente, tuvieron que pagar una fianza. Sí, 10 mil pesos. Los pedían más, pidieron 95, 25 y después accedieron a esto lo que tenían, 10 mil pesos. Cuando salen, se estaban relatando. Cuando salen, finalmente se emiten estos permisos con hisopado, con el compromiso de hacer una cuarentena, hasta el terminar la cuarentena, hasta el 6 de julio. Él sale confiado y logró hacer 500 metros del control de Tucumán, donde lo habían detenido. Hizo 500 metros dentro del territorio de Santiago del Estero y lo vuelven a detener. Y ahí sí tuvo que quedarse al lado de la ruta. Dos días a la orilla de la ruta, muerto, frío, no había dónde ir a comprar. No había nada, es decir, para colmo tenía poquito gas, ya no tenía más para darle el auto para... Me hacen, después de que pasa todo esto, es decir, los dos días que yo paso, de frío, calvario y sufrimiento de ir a casa a Tito porque dice que los permisos no eran los permisos. Entonces le digo, ¿qué? ¿Qué es esto? Los permisos que me da el gobierno, los permisos que me da la gente que estoy yo con todo esto, he viajado a Rosario, he ido a todos lados y con estos mismos permisos que me daban. ¿Cómo acá no van? En conclusión, usted tuvo dos días, logró salir, logra avanzar un poco más, lo hacen volver de nuevo. Realmente una odisea que todavía no termina, porque usted ha venido a la casa de sus hermanas para cumplir la cuarentena acá y todavía no pudo ver a su familia. Yo todavía no pude. Tuve dos días ahí, me hacen ir el otro día para ya volver. No hice ni 30 kilómetros. Me trajeron, parecía un delincuente. Viste los delincuentes, cuando te agallan con la metralladora, cuando... Digo, ¿qué le pasa, señor? ¿Pero por qué me hace esto? Y dice, son protocolos, dice, tenés que ir porque acá los papeles están todos malos. No puede ser, señor, si me liberaron ustedes. Y entonces, bueno, no era así. Así que me tuvieron ese mismo día hasta las 11 de la noche. Después de toda esta odisea que le tocó vivir, ¿qué reflexión hace usted? ¿Qué piensa que es lo que ha pasado? Y a veces, lo más justo sería, yo fui a hacer un favor como vecino. Y a la vuelta, me toca hacer otro favor a un hombre sin plata, que la pasamos igual que yo que estábamos haciendo la cuarentena. El costo fue altísimo. Ahora le diría al señor gobernador, al señor intendente, hay chapas ahí. Yo no quiero sufrir más. Yo sufrí muchos asaltos, muchos robos y muchos golpes. Con esto, ya la cubrí. Señor intendente, búsqueme una chapa. Yo tengo 35 años de taxista. De taxista de verdad. Y, bueno, me merezco algo que realmente me pueda... Que no poder ser más chofer. Quisiera que sea así. Muchísimas gracias, Guillermo. La odisea de este taxista cordobés, ¿no? Que fue a hacer un viaje y terminó demorando casi 24 días para regresar. Pasando por detenciones, por multas, por idas y vueltas de controles. Y ahora, bueno, hasta el 6 de julio, está cumpliendo la cuarentena que le ha obligado a hacer el gobierno la provincia de Tucumán. Increíble la historia. ¿Qué le ha obligado a hacer el gobierno de Tucumán?